Derecha, ¿no? No, izquierda, por aquí. ¿Hace allá? Ah, por aquí. Ah, tú lo dices por la otra. ¿A qué lleva la cascada aquella de allí? Sí, pero yo creo en buena. Esa cascada, bueno. Vamos a ver dónde nos lleva esto, tígas. Es que tenemos tiempo. Llegao aquí con la velocidad que hay. Sí, sí, tranqui, tranqui. No, sí, he estado bien, ¿eh? Off-road. Es carretera cuaternaria. Eso has sido tú, ¿verdad, Damien? Sí. El B, 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 ha sido tú. Sí. Dezcan, te me has dicho si ya había sido yo. ¿Yo? Sí. No, pero es que no para de apretar botoncitos. ¿Cómo se puede? Sí. ¡Tasca! Sí, 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 sí. Sí, aquí hay un poquito. ¿En serio? Vamos con un 4x4. Sí, te vas a meter las 4x4. Ah, estas carreteras son las que cogen los ships que te hacen las excursiones. Exacto. Y te traen hasta allá. Sí. Pero, nosotros vamos a ir tranquillito para allá, tranquilamente, con nuestro 4x4 pequeñico. No, tampoco es tan pequeñito, ¿eh? No está mal. Pero va a quedar, no es un bicho de esos. A ver, no, esto realmente no es un 4x4. Dilectación 4x4, pero esto es un todocamino. No. 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 No.